¿Será otro? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ojos de loco tiene! ¡Ay, Dios mío! No, no, es el que yo te estoy diciendo, ¿no? Es el que de repente tiene como... Como una neverita alrededor de él o algo así. A ver... Sí, sí, el tentacubo ultra. El retorno menos inesperado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, pulpitos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de la octo-expansión de Fatum 2. Chicos, me habéis dicho... ¿Cómo me ha quedado el 2? Me habéis dicho que me fijara en el móvil del capitán y estoy viendo a Mariatina vestidas con un yucata. ¡Qué cosa! Además, parecen de niñas, ¿no? Son como cuando eran pequeñitas. Seguro que era un festival de la canción o algo así. ¡Ay, por favor! Bueno, a ver, en el anterior capítulo me dio bastante buena suerte el peinado afro. Así que, por lo menos, voy a jugar unas cuantas partidas más con él, por lo menos este vídeo. Vamos a ver. Lo dejamos por aquí, por la línea rosa-fucsilla. Vale, pues voy a seguir por aquí, por esta. ¿Vale? Es glup-glup bamburbuja. Activa interruptores y llega a la meta. Bamburbuja. Pero no es un bambu... No es el bambu fusil. No sé si tiene sentido algo de lo que acabo de decir. ¿Qué es esto? Me recomiendo en el marcador. Que no tiene... No tiene arma secundaria. Voy a cogerlo. Pero bueno, si veo que es muy, muy difícil sin arma secundaria, a lo mejor me cambio. A ver, Pebin, ¿qué pasa? Los conmutadores producen diversos efectos según quien los entinte. Tras dispararle a uno, procura actuar lo antes posible. Porque si no, ya sabes a lo que te enfrentas. ¡Hala! Tengo el pelo rojo. A ver. ¡Hala! ¡Qué chulo! Bueno, a ver. Esto no tiene mucha distancia, ¿no? Bueno, sí, sí. Está bastante bien. Vale, a ver. Tengo límite de tiempo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Parece que no. Activa interruptores y llega a la meta. ¡Qué interruptor más raro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Vale, no le llego. Si hubiera tenido un arma secundaria, pues... ¡Ah! El de ahí bajó. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Vale. Me subo. Vale. Y esto es impermeable, así que vamos a ir disparando ya a este. Porque... ¡Ay, no! No puedo. Tengo que dar la vuelta. Pues damos la vuelta. Vale, ¿y ahora qué? No tengo arma secundaria, maldita sea. Vale. ¡Ay, qué baja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Vamos a ver. Vale. Espero que pase, ¿vale? Y cuando haya pasado... Salto y... Vale. Le mato a este. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? ¿El mismo botón? Esto es impermeable, ¿no? Yo no sé ya qué hacer con mi vida. Mira, si lo llego a saber... ¡Ah, no! No es impermeable. Vale, 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 vale. Si lo llego a saber, de verdad, ¿eh? La bomba. Me habría salvado bastante. Vale. Primer punto de control. Vale. Ahí tengo caviar. Pero bueno, me da igual. Procuro esquivar a los octotiradores. ¿Cuántos hay? ¿Uno? ¿Dos? Vale. ¡Jo, tío! ¿Por qué no tendré... ¡Orr! ¡Bomba! Vale. ¡Ay, que le da el también! Maldito sea. ¿Y qué pasa cuando le doy, por cierto? No soy capaz... O sea, no tengo la vista tan rápida como para saber qué le pasa. Vale. Me escondo por aquí de agua. Da igual, da igual. ¿Qué pasa cuando le doy? Eh... No lo sé. Tengo que darle a los dos a ver. ¡Ah, sí! Sí, sí. Vale. ¡Ay, Dios mío! Voy a intentar coger esto. Si no, me matan. Vale, vale, vale. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¡Que se va! ¡Que se va! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Baita sea! Vale, ahora sí. Vale. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Salto! ¡Adiós, octotiradores! ¡Una tinta apisonadora! Mira. Ahora que sé que Marina ha tenido que ver con esto... No te creo. No te creo, Marina. Mira, porque te quiero, ¿eh? Ay, Dios mío. Aquí no viene, ¿verdad? En la autoexpansión serían capaces de salir volando. Maldita sea el momento en el que no quise coger... ¿Qué ha pasado, por cierto? Al darle yo esto... ¿Qué ha pasado? A ver. Es que no sé. ¿Qué? Eh... 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 Ah, que tengo que dar a los dos. Vale. Ahora me subo por aquí. ¡No, no! No, me quería subir. Demasiado fácil para ser cierto, ¿sabéis? Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Vale, corre, corre. Vamos aquí, 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 aquí. ¿Y ahora qué? Ahora me tengo que subir en esta. A ver... ¿Y ahora qué? ¡Ah! Que tengo que darle... Malta sea. Tengo que subirme en la alta. Vale. Ah, pues ahora puedo subirme aquí. Vale, a ver si puedo. Vale, me subo por aquí. Y... Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Bien! Otro punto de control, ¿verdad? Sí, otro punto de control. Y de momento... Sí. Digo, aquí no hay enemigos. Que no le ven, que no. Vale, vamos a ver. Eh... Le doy a esto. ¿Y qué pasa? Que ya tengo que darle a los dos, ¿verdad? Vale. Vale. Rápidamente. Dios mío, qué mala puntería, por favor. Y este. Ay, se ha generado un saltador ahí arriba. Pero claro. ¿Y si les disparo? Ah, me los cargo. Ah, vale, vale, vale. Oh, giran. Amigo. ¡Maldito sea! Vamos. Venga, venga. Lo tengo pintado, lo tengo pintado. Vamos. Por arriba. ¡Salto! ¡Sí! Último control. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando con mi vida? No sé qué está pasando con mi vida. Vamos a ver. Eh... Yo quiero avanzar. Pero no sé qué tengo que hacer. ¡Ah, vale! Que aquí hay un interruptor. Maldita sea. Vale, me tengo que subir a él. Y darle. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una cosa. A los estampitos esto los puedo matar, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, la madre que lo... No había perdido ninguna vida todavía. ¿Qué es esto? Ah, vale, vale. ¡Uf! Sí, de hecho, me quedaban dos. Así que alguno ya habría matado. Digo yo. ¡Ay, que me matan! ¡Que 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 me matan! Vale, pero es que... ¿Esto para qué? Vale, doy otra vez. ¿Y qué? No entiendo muy bien. ¿Tengo que darle a todos? ¿Es eso? A ver si es eso. Supongo que sí. Vale, otro estampito. ¡Ay, Dios mío! Vale, yo creo que ya lo tengo más o menos. O sea, tengo que darle a todos. Lo que no sé. Espero que no haya un tiempo límite y se vayan regenerando. Porque entonces sí que estoy un poco perdida. Vale. Este lo ha manchado. Y ahora cuando se levante... Si quiere, le doy. Ya está. Ya está. Ya le he dado. Ya le he dado. Ya le he dado. Vale, era eso. ¡Ay, Dios mío! Que se vuelve a mover. ¡Ay, Dios mío! Que se vuelve a mover. Bueno, pues ya está. Una cosa menos. Mira. Plas, plas. Ya está. ¡Bien, bien! ¡Ay, ahí está mi bomba básica! De mi corazón, de mi corporo. Y justo me la he pasado sin ella, maldita sea. Bueno. Ha estado bien, ha estado bien. Porque así consigo un poco más de pepino puntos. Vale. Y se me abre otra. Vamos a ver esta. ¿Cuál es? No, serpentinas. ¿Qué forma de enrollarse? Avenida Serpentinta. Transporta la bola 8. Pues venga, vamos para allá. Vale, a ver. Bola 8. Vale. Me recomienda la tintralladora y sí, pensaba cogerla. De todas maneras. ¿Qué me dice Pepín? Si un serpentinta está abierto, dispara tinta al extremo para mantenerlo así. Los serpentintas también se abren con la bola 8. Pues vale. Pues vamos allá. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Vale, si la bola 8 va para allá, también despliega el serpentinta. Vamos. Vale. Se me han generado unos enemigos. Dios. Vale. Cuidado, cuidado. Estoy tocada. Estoy tocada y no tengo defensa. Vale, ahora. Y uno menos. Perfecto. Vale, vale, vale. Fíjate. Lo está manteniendo la bola. Ay, no, 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 no. Leven, por favor. ¿Qué estabas haciendo, Leven? ¿Qué estabas haciendo? Ay, Dios mío. Espérate. Dios mío. Bola, bola. Necesito que te muevas un poco para adelante. Por favor. Gracias. Casi, 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 casi. Vale. Y ahora le damos a esto. Y. Vamos, vamos, vamos. Avanza, avanza. No. Bola. Uf, qué susto. Creía que se me había ido. No te digo dónde creía que se me había ido. Vale. Tenemos aquí el punto de control. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos un montón de serpentitas por aquí. Ah, vale. Para eso tenemos estas. Para eso tenemos los globos. A ver, Leven, por favor. Pero estaría bien colocar mejor la bola. Para que todo después sea un poco más rápido. No, 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 no. Vale. A ver. ¿Puedes moverte un poquito para la izquierda? Soy un poquito maniática. Vale. Creo que así ya está bien. Vale. Y ahora le damos a esto. Vale. Y ahora le damos a esto. Creo que sí. Vale, 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 vale. ¿Has conseguido alguna? Alguna lo hemos conseguido. Venga, va. No pasa nada. Vale. Ahí tienes un lanzador. Vamos a ver qué pasa ahora entonces. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Voy a pintar esto por si acaso. Muy bien. Pues bola. Simplemente. Tienes que pasar por esa pasarela tan estrecha. No caerte. Porque tampoco que puede pasar, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Porque acabo de hacer un punto de control y estoy contenta. Apunta al centro de la bola. Gracias, capitán. Vamos a ver. Primero la bola tiene que estar centrada. Porque si no, por mucho que le dé al centro... Vale. Vamos a ver. Yo creo que sí. En todo el centro, ¿eh? Vamos a ver. Así. Vale, va. Vamos. Dios mío, se me ha parado a mitad. Dios mío, ya no está totalmente centrada. Vamos, vamos. Bola, abuelo. Vamos. Sí. Por favor, espero que sea... Espero que la parte de arriba sea... Esas cosas que le frenan. Vale, va. Vale. Bien, bien. Esto va sobre ruedas, perla. Ahora es cuando me caigo, chicos. Ahora es cuando me caigo. Está a punto, ¿eh? Está a punto. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver, bolita. Vamos a ver. Ahí hay un tin transportador. Al cual no le llego. Tengo bomba, ¿no? Muy bien, Leven. Pero si apuntas, casi mejor. Vale. Ya se ha activado. Para volver. Es para volver. Ah, por si quieren matarlos antes. No le llego lo suficiente. Pero con la bomba sí. Vale, vamos a ver. Bola. ¿Cómo te lo explico yo? ¿Y esto qué? ¡Bola! ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? No sé. A ver, así me dará. ¿Qué ha pasado? Dios mío. Ahora sí. Digo, ahora sí me caigo. Ahora sí me caigo. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Es ahí donde tenías que ir? No estoy segura, ¿eh? Ah, pues sí. Ay, qué susto. Vale. Vale. Vale, venga, va. Ahora voy yo detrás. Me he tirado contra la mesa hacia adelante todo lo que podía. Por si así llegaba más lejos. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con esto? Ahí yo tengo un punto de control. ¿Y esto para qué? No sé si se me está escapando algo. A ver, la bola tengo que ponerla tal que ahí. Ah, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Vale. La bola tiene que caer ahí. Y el serpentinta tiene que deslizarse cuando la bola esté arriba para eso. ¿La bola lo mantiene? No. Pero vale, lo golpea. Oh, qué bien, qué bien. Gracias, ¿eh? Serpentinta por una vez me ha ayudado. Vale. Vale, tengo ahí un punto de control. Vamos. Poco a poco, poco a poco. Vale. Hecho. Vale, perfecto. Y aquí tengo unos saltadores y tengo un globito. A ver, este globo desliza los serpentintas. Dios mío, me da miedo. Me da miedito. Porque seguro que esto es de que tengo que darle justo en el momento. Aquí, allá no le doy. Vale, va. Vamos a ver. Yo soy de las que primero lo prueban y después, cuando falla, lo vuelvo a hacer. Así que, venga. Vamos a ver. Vale, vale. No sale mal del todo. Uh, mira, mira, mira. Vale, y ahora es cuando... Vale, perfecto, perfecto. ¿Y ahora qué? Dios mío, ¿y ahora qué? No sé si quitaré la vista de en medio, ¿sabes? De encima. Creo que no va mal. Creo que se mantiene. Vale, bien. Vamos a ver. Voy a coger este punto de caviar que tengo aquí. Caviar, pepino, punto, como queréis llamarlo. Y esa serpentinta... ¿Tengo que subir? Mi madre. Mi madre que tengo que subir por ahí, ¿verdad? A ver. Sí, tengo que subir. Oh, espérate. No. Sí, me toca subir. Por favor, bola. Por favor, no me golpees. No me golpees. ¿Y esto qué hace? ¿Y ahora qué? ¿Ya acabo con mi vida? ¡Ostras, qué chulo! ¡Pero necesito la bola! ¿Qué tengo que hacer? Dios mío, dime que... Dime que... Dios, no, 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 no. O sea, ¿tengo que ponerme detrás de la bola? ¿O golpear eso? No. No, eso no me ha funcionado. Ay, chicos, estoy muy tenso ahora mismo, estoy muy tenso. ¡No, bola, no! Se cayó. ¡Sí, sí, 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 Simba! ¡Simba, Simba! Espérate que voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No, tengo que ir con la bola. ¡Bolita! Vamos al punto, por favor, vamos al punto. Venga, pasa, 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 pasa. Muy bien, último control. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un serpentín. Tenemos un serpentín que me lleva hasta allá. Pero claro, la bola tendrá que ir por aquí, ¿no? Venga, por favor, no sé, no sé, no sé. Vamos. Vale. No sé. No, 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 no. ¿Por qué me da que...? No, tengo que golpear la bola, ¿verdad? Estando yo aquí dentro. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Le he dado la bola! ¡Le he dado la bola! ¡Yo juro que le he dado! ¡Sí, por fin, por fin! No te me caigas, por favor, bola, no te me caigas, ¿eh? ¡Uf! Me sudan las manos. ¡Qué tontería ya ves, ¿eh? ¿Qué es eso? Son jarroncitos. Chicos, ya veis tú... ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado porque... Vale, cuidado porque allí no hay fin. O sea, me da igual, ¿eh? Me da igual. Así que ahí sí que hay fin. Vamos, bolita. ¡Bien, chicos! Conseguido, Dios mío. Ya ves tú la tontería que era, pues estaba súper tensa. Me han dado un rodillo básico. Vale, chicos. Venga, superada esta prueba. Vamos a ver. Una menos, chicos. Me queda una por aquí y la última que me da a mí que es un boss. Vale, pues vamos a hacer esta de aquí. Donde los octomisiles se apilan. Giracoteca. Acciona giructores para alcanzar la meta. Y rima y todo y me dan un arma asquerosísima. Vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece un giratiempo. A ver, me dan el tintambor pesado con bomba básica. Tengo tres vidas y la tarifa es de 300 y el premio de 1000. A ver, Pepín. ¿Qué es eso? ¿Explotan solos? Sí, explotan solos. ¿Qué me cuentas, Pepín? Debes disparar a los giructores a tu paso. Los octomisiles pueden resultar útiles, aunque todo depende de cómo se usen. Tú seguro que los encuentras muy útiles. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí delante? Vale. Uy, la música que tensa. Qué asco. Qué asquito de arma, tío. Vale. Es que... Es que... Es que no se ve muy bien. Vale. Voy a dejar que pase este y me tiro. Vale. Vamos a ver. ¿Qué está pasando con mi vida? Dispara al giructor. Ya, ya voy, ya voy. ¿Y después qué? A ver si puedo. Un pelín, un pelín. Vale, vale, vale. Vale, ya lo tengo. Ah, y los puedo explotar. Vale, vale. Pues nada. O sea, se pasa. Ya está, ya está. O sea, si los puedo explotar, ya está. No pasa nada. Vale, ¿qué ha salido por ahí? Vale. A ver, tengo que ir para allá, ¿verdad? Creo que no hay mejor forma ya. Que como estoy. Uf, madre mía. ¡Un punto de control! ¡Ay, cómo te quiero! Vale, punto de control. Tenemos un poco de protección. Perfecto. Y aquí tengo aquí un giructor. ¿Para qué? A ver. Tengo que saltar ahí enfrente, ¿no? Me está todo el rato diciendo, no, tienes que ir por aquí arriba. Vale, pues esto se mueve. ¿Y qué? Bueno, voy a ir para allá. ¡Maldita sea, leve! ¡Maldita sea! Vale. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve la protección? Si luego me mato yo, o sea. Es que a lo mejor... No sé, debería poder saltar. Vale, a ver. Este hace que la plataforma se mueva. Muy bien. ¿Y qué? Pero tengo que saltar, o sea. Por favor, Leven, tienes que saltar. Buf, vale. Vale, por aquí no hay ningún peligro. Vale. Voy a pintar por aquí. Vale. Ya estoy aquí. ¿Y ahora qué? Con este puedes cambiar la ruta de los octomisiles. Útil. Ah, vale. Vale, vale, vale. Así para que el octomisil le dé a la plataforma. Uf. Buf. No sé ni cómo lo he conseguido. No sé ni cómo lo he conseguido. Vale, y ahora tengo que volver a darle para que los octomisiles no sigan activándolo. Bueno, chicos, pues creo que se viene otro punto de control. Si no la fastidio demasiado, vale. Punto de control. Y ahora que me está esperando en este punto de control. Por aquí tengo algo de protección. Vale. Vamos a ver. ¿Esto qué hace? Yo le estoy dando la parte de atrás de los estos. ¡Ay, que se caen! ¡Ja! ¡Hasta luego, pringados! ¡Ay, me encanta, Perla! ¡Me encanta! Es que te haría el club de fans, Perla. Te haría el club de fans. Vamos a ver. ¿Y ahora qué? No. No me pidas que salte por ahí, por favor. Vale, vale. ¡Uh! ¡Qué cuidado! ¡Buf! Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¡Ay, no! No, 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 no. ¿Cómo voy a llegar allí? No creo tanto en mí como para hacerlo, por favor, no. Vale. Esto gira, esto gira. Me parece fenomenal. Gira, gira. Vale, un poco más. Yo digo, es imposible que una persona como yo salte esa distancia. Imposible. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por ahí delante antes de que llegue? Otro punto de control. Vale. Vamos a ver. ¿Aparecer algún enemigo de repente? Parece que por el momento no. Vale. ¡Último control! O sea, que ahora se viene lo chungo. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Por aquí tengo que aviar. Que a veces el aviar también te indica a dónde tienes que disparar. Vale, se ha pintado todo. Y ahora tengo aquí un giructor de estos. Para ver. Vale, tengo que subir por ahí y después. Vale. ¿Se queda quieto? Tengo que saltar ahí. Vale, me parece muy complicado. Vamos, 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 vamos. Ay, Dios mío, no me lo creo. No, no me creo lo que acabo de hacer sin caerme. No me lo creo. Me sudan las manos. Ay, me dan la lanzatintas. Qué guay. Vale, pues esta prueba ya está superada. Adiós a esa asquerosa pistola que de verdad es tintambor. Ay, Dios mío. Vale, pues la línea ya está casi lista. Bueno, de hecho, creo que no me dan pastil recuerdo. Por el boss, que es el que viene ahora. Ya tengo que completar la línea. Seis series. Has completado seis. Me quito el sombrero. ¿Quieres que te hable de usted a partir de ahora? Ay, por favor. No, por favor. Bueno, a ver que me va a dar algo. Por favor, ¿qué prenda me vas a dar ahora? Oh, otra serie de pastil recuerdos. Me embarga la emoción. A ver, a ver. Ten esto como agradecimiento. Podrás darle uso cuando salgas a la superficie. La pastibota réplica extra disponible si logras escaparte del mes revisar. Pues piensa hacerlo. Aunque te cueste imaginarlo, yo también perseguía mis sueños cuando era joven. Ay, cosita. Bueno, chicos, a ver si me seco las manos porque se viene un boss. Vamos a ver. A ver. No puede ser peor que el octo samurái. No puede ser peor que el octo samurái. Circulen con precaución. La estampita acaba con el malo. La tarifa es de 3.000. Y tengo 16.000. Vale. Tengo hasta 5 intentos. Incluso después me habéis dicho que Pegla y Marina como que me fían pepino puntos o algo así. Si se me acaban. Vale. Vamos a ver. Voy a hacerlo con las pistolas. Con la barredora. Porque. Porque mira. Porque me da igual. Vale. Vamos a ver. ¿Algún consejo, Pepín, para este boss? Esta prueba consiste en derrotar a un poderoso adversario. El alcance de tu arma será crucial. Dios mío. Dios mío. ¿Significa que no se va a acercar mucho? ¿O qué significa esto? Vale. Vamos a ver. A ver. De los bosses del modo historia me queda ese que tenía como un protector alrededor. Que también, de hecho, estaba en el Splatoon 1. Aunque ha dicho estampón. ¿Será otro? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ojos de loco tiene! ¡Ay, Dios mío! No, no. Es el que yo te estoy diciendo, ¿no? Es el que de repente tiene como... Como una neverita alrededor de él o algo así. A ver. Sí, sí. El tentacubo ultra. El retorno menos inesperado. Claro. Después de no sé cuántos. Ay, lo malo de estos son las... Lo malo de estos son las... Las volteretas. Bueno, a ver. Por el momento, esto es igual. Tengo que dispararle en la cara. Vale. Y apartarme un poco. Perfecto. Hasta que le quite la protección. ¡Uh! La leche. Vale, vale, vale. Vamos a ver que te vea la cara. Esa carita que tienes. Vamos a ver. Cuidado. A ver. Va, va, va. O sea, después... Después de lo que los samuráis... O sea, en serio. No. No puede ser peor. Vale, casi me da, eh. Por hablar. Me estoy perdiendo una conversación. Que vamos. Que debe ser o no. Luego, cuando edite el vídeo lo veré. Vale, vamos a hacer un recorrido. Vale. No me gustan las volteretas. A ver. ¿Te vas a tirar? Venga, va, tírate. Te tiras. ¡Uh! ¿Qué dices? Maldito seas. Vale, voy para arriba, voy para arriba. ¡Y! Que me dé tiempo, que me dé tiempo, que me dé tiempo, que me dé tiempo. Sí, la primera conseguida, chicos. Veo que tengo la bomba deslizante. Pues la bomba también me sirve para hacer caminitos. Vale, vamos a ver. Ahora le va a salir más protección, ¿no? A ver. Dios mío, ¿qué le pasa? Eh... Creo que es que ahora... ¡Uh! Me está disparando algo. ¿Qué me está disparando? Arriba tiene gente. ¡Arriba tiene gente! Pues... A ver. ¡Uf! Cuidado, cuidado. A ver. Eh... ¿Le puedo dar? ¡Ah, claro! ¿Así lo puedo matar? No. Le... ¿Qué dices? Se esconde cuando se tira. ¡Qué tramposo! Vale, pues ahora tengo que dispararle... Con pompas, tío. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tiene gente intrayadora. A ver. Y veo que tiene varios de seguridad. Cuidado, Leven. Cuidado, 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 cuidado. ¡Huye, huye, 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 Leven! ¡Huye, huye! Mira la carita. ¡Uh! Sí, ya. Ya sé que las bombas deslizantes son útiles, Perla. Pero me olvido de que las tengo. Como no las uso nunca. Vale, vamos a ver. Se va a tirar. Vale, por aquí tiene más. Por los lados tiene también protección. Que estaría bien ir quitándosela, ¿vale? ¡Ah! ¡Me muero! Vale. Me he quedado sin tinta justo cuando se ha tirado al suelo. Por lanzar la bomba deslizante que me ha dicho Perla. Que me acuerdo de lanzar. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué sé! ¡Ay! ¿Pero qué dices? ¿Qué salto es ese? Ah, por aquí ya no tenía. ¿Cómo puede saltar tanto? Dice el capitán. Eso digo yo. Esos hacks, tío. Esos hacks. Vale. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que vas muy rápido! ¡Que vas muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! No sé cuántos me quedan. Creo que le he quitado solamente uno, pero la de adelante no... Vale, ahí viene otra vez. ¡Ay, no! Ahí no hay nada. Entonces le falta uno solamente. Vale. Vale. Que es el de este lado. Si consigo no morir. No, ya va a tirar otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? No sé qué quiere. Vale. Perfecto. Justo donde yo quería. ¿Y ahora qué? Vale. Ahora tenemos que volver a hacer que se tiende para trepar por él. Vale. Vamos a ver. Es que he luchado tantas veces ya con este que podríamos tutearnos, ¿sabes? Nos podríamos hablar de... Por el nombre. Vamos a ver. Tentacubo. Déjame que... ¡Ay, maldito seas! Ya no te tuteo. Ahora vas a ser... Don Boss. Señor Boss. ¿Puede venir aquí, por favor? Uy, cuántas pompas. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, debería ir pintándole porque no me da tiempo después a subir. No, no me da tiempo después a subir. Y las pompas debería ir quitándolas porque veo que se acumulan. Ah, no. Y se han ido. Vale, están para ahí. Vale, vamos a ver. Eh... Lo tengo bastante pintado ya. O sea que no debería costarme mucho más ya poder subir. Venga, va. Tírate ya. Vale. Perfecto. ¡No! ¿Qué dices? ¡Eh! ¿Serás tramposo, Don Boss? No me da tiempo. No me da tiempo. Ay, maldito seas. Y encima no tengo protección. Vale. Ya, ya está. A ver. Tú. Demasiadas pompas ahí por aquí, eh. Vale. Se va a lanzar. Vale, vamos, 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 vamos. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. La segunda vez. Ya está. Me queda la última. Vamos a ver. Vas a quitar la tinta de en medio. Saca el tentáculo. ¿Y ahora qué me espera? Dios mío. Vale. Las tres caras. No me acordaba. Vale. Quita la tinta de en medio. Último control. ¿Qué está pasando? Dice Perla. Pues que viene con todo este boss. Dios mío. Dios mío. Yo, chicos, me hago mis caminitos. Que después me sirven para poder moverme y evitarle. Vale. Debería ir disparándole. A ver. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Creo que por los laterales no tiene. Solamente son las tres de delante. ¡Ostras, pues! ¡Ostras, pues! ¡Ay! ¡No! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Uf! ¿Qué dices? No me ha dado. Vale. Por los laterales y por detrás no tiene protección. Vale. O sea, es por delante. Vamos a ver. Venga, va. Voy a jugármela. ¡Uf! ¡Uf! ¡Se corre, se corre, se corre! Le he dado creo que un tostoque. ¡Oh! ¿Qué dices? Vale. La distancia. Ahora lo entiendo. Vale. Le he dado varias veces más. Ahora me tira. ¡Las hace con la boca! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué hago aquí, por cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Dispara los puntos débiles! ¡Que sí, capitán! ¡Que sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pero es que de repente... ¡De repente! ¡Ah! Vamos a ver. De repente tiene una tintralladora ahí arriba que antes no tenía. ¡Ay! ¡Ya le he dado varias veces! ¡Ay! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Uf! No sé cómo no me ha quitado la poca protección que tengo. Venga, va. Me queda un poquito de la cara de enfrente. Esto es paciencia más que otra cosa. Mientras grita, le podía haber dado. No es por nada. Vale. Vale. Ya le he dado la cara de enfrente. Ya la tiene. Y ahora va a gritar, ¿no? Va a lanzar bombas. Vale. Y ahora le saldrá la cosa esa de arriba. Vale. Le he quitado otro. Me queda uno. Me queda uno, chicos. Me queda uno. Vale. Vamos a ver. Por aquí me baja, ¿verdad? Vale. Estoy tirando pompitas. Me queda la cara de aquí, de la derecha. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, socorro. Socorro. Pensaba que se lanzaba. ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, Dios mío. Mira, 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 mira. ¡Oh! Te quedo desde aquí abajo. ¡Eh! Estás tú solito ahora, ¿eh? Ja, ja, ja. Vamos a ver. Se tira por aquí. Tiene unas pompitas. Sería genial hacerlo ya de una vez. Pero no puedo. No puedo. Bueno, va, chicos. Que no he perdido ninguna vida. No lo digas muy alto. Leven, por favor, por tu vida. No lo digas muy alto. Vale. Vamos por allí. ¡Oh! Vale. Se ha olvidado lo dicho. Vale. El mismo lado, el mismo lado, el mismo lado, el mismo lado. Y no me da tiempo. Y encima no tengo protección. Vamos, espérate un poquito. Vale. Vale. Aquí hay otra carita de él. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a lanzar otra vez? Ay, pero es que este lado no lo tengo pintado. Vamos. No puedo. Bueno, va. La buena noticia es que ya están los dos lados pintados. La mala es que todavía no lo he matado. Pero venga, va. Ya queda poco, ya queda poco. Vale. Se tira otra vez. Tira las pompas. Ah, por este lado ya no. Ah, pues ya está. Chicos, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno. Fenomenal. O sea, después del Octo Samurai, lo que quieras, lo que quieras. Este creo que es el boss más fácil. No me ha quitado ni una vida. Pues ya está conseguido. Y lo ha conseguido el Octolink del pelo afro, ¿eh? ¡No! ¡Perla! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! He conseguido hacerla. Muy bien, pues vamos a ver los pastilles recuerdos. Creo que la línea esta ya está total y completada. ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Qué ha pasado ahora? Con siete series completadas acabas de ganarte un lugar en mi podio de honor. Nunca debes renunciar a tus sueños, a menos que los sueños renuncien a ti. Voy a llorar. Voy a llorar. Pero, ¿cómo dices cosas tan bonitas? Por favor, señor mafioso. ¿Qué me vas a dar ahora? Otra serie de pastilles recuerdos. Me embarga la emoción. A ver, a ver. Ten esto como agradecimiento. Podrás darle uso cuando salgas a la superficie. Gorra y gafas del abuelo. Estará disponible si logra secapar del metra de sal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay, por favor! Es muy respetable tener sueños. No hay que burlarse de eso. ¡Ay, por favor! ¡Qué genial! Abuelo, vamos a ir a la par tú y yo cuando salga afuera. Bueno, chicos, vamos a ver los pastilles recuerdos. ¿Vale? Que no se me olviden. Vale, vamos a ver. Bajamos, bajamos. La lanzatintas. Destellos de armas al sol. Un rumor crece en el ambiente. Es el día a día de los bravos combatientes. El rodillo básico. Cuanto más me sacuden, con más finura me expreso. Yo decido qué camino los colores van siguiendo. ¡Qué guay, por favor! Y mi bomba básica del cocoro. Cuando al rival te lanzo, lo liquidas enseguida. El color de tu tinta es el de la despedida. ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta! Y espérate porque tenemos por aquí abajo, por favor, a mi perla. ¡A perla, por favor! Todo el mundo la admira. Su voz es la que más mola. Incluso su compañera con su rapeo se asombra. ¡Ay, mi perlita! Y tenemos 69 de 80, chicos. Me quedan 11. Vale, que serían los dos de aquí, de la línea D. Vale, y por aquí arriba... ¡Uy! No me salen las cuentas. ¡Ah! Espérate, espérate. ¡Ah! Por aquí abajo está la línea J. La línea J creo que va a ser la más terrible de todas, chicos. Pero bueno, chicos. Hoy lo vamos a dejar aquí. Me voy a ir feliz porque he conseguido acabar con otro boss. Y estoy contenta. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir conmigo hasta el final, las aventuras de la Octo Expansión de Splatoon 2, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto.